Llegó el otoño, que es una de mis estaciones favoritas, porque tiene una gastronomía además muy típica y muy asociada a este tiempo. Y este es el producto emblemático del otoño para mí. Estos boletus que ha recogido en la Sierra de Madrid mi gran amigo Chema, que es un gran entendido en setas. Y vamos a hacer un guiso de boletus que vamos a acompañar con este maravilloso Monterreal QB de bodegas riojanas que va a ir fenomenal para el guiso que vamos a hacer. Pues la receta es muy sencilla. Tenemos aquí los boletus que nos vamos a trocear y a picar. También la cebolla, los dientes de ajo y dos dientes de cayena para darle un poquito de picor. Bueno, pues ya tengo picada la cebolla, troceado bien el boletus, voy a echar bien la cebolla y luego ya añadimos los boletus. Aquí en este con un poquito de aceite de oliva extra virgen. Echamos un poquito de sal y ahora añadimos un poquito de pimenta. Los boletus. Moviéndolo bien, integrando bien todos los sabores. Si no veáis el aroma al campo, el aroma a otoño, que ya empezamos a percibir. Y vamos a añadir una copa generosa de vino blanco. Bueno, una vez que haya evaporado ya el vino, vamos a añadirle un chorrito de caldo de carne. Ya lo tenemos, solamente darle un toquecito final con perejil. Y podéis poner cebollino fresco. Bueno, pues fijaros que plato más maravilloso, con sabor otoñal. Este boletus guisado con mucho cariño y con mucho amor. Que vamos a acompañar y vamos a aprovechar para celebrar que ha acabado la vendimia. Y desear todo lo mejor a nuestros productores y por supuesto a nuestros amigos de Bodega Riojana. Que tengan una muy buena vendimia y una muy buena añada esta 2023. Vamos a acompañar los boletus con este Monterreal Cubé de Bodega Riojana. Un tempranillo con Graciano. Me gusta mucho la apuesta de Bodega Riojana por uvas autóctonas. Así que veréis el toque buenísimo que la Graciano da a este vino que va a ir perfecto para nuestro boletus. Así que nada, a disfrutar de la gastronomía y del otoño. ¡Gracias!